¡Llénense de fuerza, llénense de fe, llénense de optimismo, que ya viene, ya viene, ya viene la mejor Venezuela, ya está llegando, véanla, visualicen la mejor Venezuela, vean esa Venezuela segura, vean esa Venezuela de oportunidades, vean esa Venezuela en donde cada niño pueda ir a la escuela y se pueda graduar del liceo y pueda ir a la universidad y se gradúe de la universidad y consiga un empleo, vean esa Venezuela fértil en todos los rincones de nuestro país, productiva, fuerte, llena de colores, vean esa Venezuela con camiones atravesando Venezuela, lleno de productos hechos en Venezuela, productos que consumamos los venezolanos, que evitamos los venezolanos, vean esa Venezuela llena de autopistas que funcionen y que resguarden la vida de los venezolanos, vean esa Venezuela llena de hospitales de primer mundo, vean esa Venezuela llena de ambulatorios con médicos venezolanos, vean a esa Venezuela llena de policías o médicos, vean a esa Venezuela que está por venir, esa Venezuela está viniendo, esa Venezuela es nuestro compromiso, esa Venezuela, la mejor Venezuela, la Venezuela con la que estamos comprometidos, muchísimas gracias, fuerza hermanos, fuerza, fuerza y fe, fuerza, fuerza, fuerza y fe por la mejor Venezuela, muchísimas gracias. Gracias.